Un acto desarrollado en la Casa Grande del Pueblo y con la presencia de autoridades del órgano judicial y ejecutivo, el primer mandatario Evo Morales afirmó la Ley de Creación de Salas Constitucionales dentro de la estructura de los Tribunales Departamentales de Justicia, que tiene el objetivo de garantizar una tramitación de las acciones de defensa de forma eficiente, rápida, transparente y especializada, en el marco del ejercicio, protección y defensa de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado. Tal vez en algunas estructuras de la justicia boliviana puede perjudicar el llamado coteo, como se trata de acomodar a nuestra gente, entiendo perfectamente. Y eso tal vez debilita a nuestra justicia. Tal vez hacer comparaciones de ahora, en el pasado, bueno, el pasado deja mucho que desear, pues. Las salas constitucionales son competentes para conocer y resolver acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento, acción popular y otras. La administración de la justicia es un servicio público fundamental, lo hemos dicho muchas veces, tan importante como la salud, tan importante como la educación. En las manos de un juez público, finalmente termina la dignidad, la propiedad, la libertad de un ser humano, los valores más grandes que tenemos. Y es una responsabilidad fundamental del Consejo de la Magistratura, y en este caso del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, hacer un esfuerzo extraordinario, despojarnos de cualquier apetito personal. 22 salas serán creadas en todo el territorio nacional y serán repartidas de la siguiente manera, 4 en La Paz, 4 en Santa Cruz, 3 en Cochabamba, 2 en Chiquisaca, 2 en Oruro, 2 en Potosí, 2 en Tarija, 2 en Beni y 1 en Pando. Y los tribunales departamentales podrán desconcentrar las salas de acuerdo a la carga procesal. Estas salas constitucionales funcionarán en el marco de una especialización. Lo que se pretende es contribuir a la especialización de la justicia constitucional en nuestro Estado. Además, superar estas insuficiencias, ya sea reduciendo la carga procesal, ya sea mejorando la claridad en cuanto al razonamiento de las sentencias constitucionales. Y de esta manera, contribuir, seguir trabajando, superando los problemas que aquejan a la justicia, como en cualquier sociedad. Para la implementación y funcionamiento de las salas a las fuentes de financiamiento son 3, Tesoro General de la Nación, recursos propios y donaciones, y créditos internos o externos. Defensa de los derechos fundamentales y todo lo que conforme corresponde a tales elementos en manos de jueces especializados en materias absolutas y totalmente distintas que juzgan el ámbito constitucional desde la perspectiva de la acción de defensa correspondiente desde la perspectiva de la especialidad que tienen un juez de familia, un juez civil, un juez penal, etcétera, etcétera, etcétera. La norma contiene ocho artículos y, entre otros aspectos, establece que las salas constitucionales están compuestas por dos vocales y los beneficios para la población serán básicamente el ahorro de tiempo en la realización de los antes mencionados trámites.